¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el Mentejo en un nuevo vídeo de Broly Star Sin el vídeo que os están viendo en el título Hoy vamos a estar hablando de todo acerca de la Brota La nueva actualización, los Snip Peaks Y absolutamente todo Vamos a estar viendo todas y cada una de las fechas Como les prometí, así que quédense hasta el final Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre Les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis Solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo Todos estos vídeos diarios que les traigo al canal Sobre Brawl Star A la misma vez también les recuerdo Que activen la campanita con la versión de todas las notificaciones Y así YouTube te estará notificando De cuando subo vídeo Que les recuerdo también que subo vídeos Todos y cada uno de los días Al canal Y ahora sí gente, una vez dicho esto Vamos para allá con el vídeo de hoy Primero déjenme hacerles una pequeña introducción Y es que como sabrán hace unos cuantos días Bueno, más bien unas dos semanitas O algo así, ya les subí un vídeo Explicando así un poquito por encima Todas las fechas y viéndolas ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes no se enteraron demasiado bien Lo sé, la líé un poquito, ¿vale? Pero les dije también que les traería este vídeo Explicando cada una de las fases Cuando saldrá la Brawl Talk Cuando saldrá el pase de batalla La actualización Los Sneak Peek Y absolutamente todo, ¿vale? Así que aquí lo tienen al día de hoy Y aparte también Les traigo algunas que otras pistas Para que vean que sí está Confirmado, entre comillas Cuando saldrá la nueva Brawl Talk De agosto Y ahora gente, comencemos Vamos para allá Ya saben que quedan poquitos días Para esta nueva actualización Y la pista más importante La podemos encontrar, ¿dónde? En el pase de batalla Ya que si vamos ahora mismo Al día que estoy grabando esto Quedan solamente 17 días Para el Brawl Pass, ¿vale? ¿Para qué? Para que salga este nuevo pase de batalla Con el nuevo Brawler Y así todo el contenido De la nueva actualización Pero también sabemos Que no quedan tantos días Para la Brawl Talk Ya que la Brawl Talk Tiene que salir mucho antes Que este nuevo pase de batalla Así también como la nueva actualización Claramente Los Brawl Pass O los pases de batalla Siempre los meten Una semanita después Aproximadamente De que metan la nueva actualización Con lo cual gente Ya estamos rozando La Brawl Talk Estamos prácticamente ahí ¿Vale? Así que vamos para allá Tendrán por aquí Un pequeño calendario ¿Vale? Les iré poniendo ahí Las fechas y demás Para que lo vayan teniendo claro Así que Una vez dicho esto Gente Ahora sí Comencemos Lo primero de todo Es como ya les he dicho Fijarnos en el Brawl Pass ¿Vale? En el Brawl Pass Pone que quedan 17 días Con lo cual La Bueno El nuevo Brawl Pass Tendría que salir El día 30 de agosto Confirmadísimo Sin retrasos Ni nada A no ser que surja Un imprevisto Y hasta el día de hoy Nunca han surgido imprevistos Con los Brawl Pass En Brawl Stars Con lo cual El día 30 Ya tenemos que tener Todo el contenido De la actualización Pero ¿Qué pasa hasta el día 30? ¿Qué sucede antes? Pues déjenme decirles Que La Brawl Talk Gente va a salir Muchísimo Antes Y cuando digo muchísimo Es casi 10 días antes Ya que saldrá El día 21 De agosto Y esto está ya Prácticamente Confirmado ¿Vale? Para los que no me crean Pues tranquilos Solamente Tendríamos que irnos A la nueva Radio Misteriosa Ya saben que últimamente Ha dado muchísima Información ¿Vale? Y no solamente Ha dado información Random Sino que también De la próxima Brawl Talk Ya que si vamos Al banner Saben que cambió Toda su imagen De principal Todo su banner Su nombre Todo Ha cambiado Todo entero La radio Pues si vamos Como ya les digo Al banner Vamos a la punta De allá Lo tenemos que abrir Tiene que ser en PC ¿Vale? Esto en móvil No se ve Pero si vamos en PC Le saldrá Esto en una Esquinita ¿Vale? Y que podemos ver ahí Que si nos fijamos En los números Hay como un pequeño Código El cual es 021 Barra A El 21 De agosto Gente Y si Parece una tontería Dices tú Puede ser simplemente Casualidad Casi no hay casualidades En Brawl Stars ¿Vale? Así que Si dices eso Es porque eres nuevo En Brawl Stars Así que Échenle un vistazo A los vídeos anteriores Para que veas Que siempre Solemos tener razón Con todas estas pistas Es una casualidad Entonces Que hayan metido A la radio Y justo aparezca Este 21 A 21 de agosto Que cuando sale Esta nueva Brawl Talk ¿Vale? Luego gente ¿Qué pasa? Ya luego saldrá La Brawl Talk Y seguido la actualización Pues no ¿Por qué? Porque siempre ya saben Que luego tienen que llegar Los Sneak Peek ¿Y qué pasa? Que si la Brawl Talk Es el día 21 Un sábado ¿Vale? Que siempre también encima Pues Sacan la Brawl Talk Los fines de semana El sábado Cuadraría bastante Pues Los Sneak Peek Empezarían a partir De lunes 23 Hasta el día 25 Miércoles ¿Vale? Con lo cual tendríamos 23, 24 y 25 Días de Sneak Peek Soltándonos toda esa información Que habíamos visto antes En la Brawl Talk Pero eso sí Más detalladamente Para los que no sepan Que es un Sneak Peek Luego Exactamente el día 26 o 27 Yo me quedaría Con el 26 ¿Vale? Llegaría la actualización Sin falta ¿Vale? Ya Todo va dependiendo De la información Que nos saque en la Brawl Talk Si es demasiadas cosas Lo que nos van a sacar En esta nueva actualización Pues Cogerían otro día más De Sneak Peek Lo más probable ¿Vale? Así que la actualización Saldría al 27 Si es una actualización Normalita y decente Pues Simplemente tendríamos Tres días de Sneak Peek Como hacen habitualmente Con lo cual La actualización Saldría el día 26 Que sería un jueves Que es lo que yo creo En realidad ¿Vale? Y seguido de esto Solamente tendremos que esperar Otros cuatro días Para que salga luego El Brawl Pass Con todo el contenido Que nos habían añadido En esa Brawl Talk ¿Vale? Que habíamos visto Así que gente Como ven Esas últimas Semanitas Van a estar Bastante petadas De cosas Y vamos a estar Viendo muchísimas Cosas nuevas Sobre Brawl Stars Si quieren Que le suba yo También los Sneak Peek Ya que puedo subirlos Porque Brawl Stars Me los pasa Lo que Como lo sube todo el mundo Pues siempre paso de hacerlo Más bien prefiero Fijarnos más En los detalles De la Brawl Talk En los detalles Que nos vaya mostrando Supercelli Que no digan Específicamente Pero que son como Pistas Para esa nueva actualización ¿Vale? Pero si ustedes quieren Que le suban los Sneak Peek Estaré dispuesto A subírselos Solo díganmelo Aquí abajo En los comentarios Y os lo traeré Sin falta Pero bueno Vamos a hallar Un pequeño repaso Rápido A toda esta información Para que se les quede bien Si tienen alguna duda De todos modos Díganmelo aquí abajo En los comentarios Y os la responderé Sin ningún problema Pero vamos para allá Todo empieza a partir Del 21 de agosto Eso tenganlo claro Del 21 para atrás Solamente vamos a ver Algunas cosillas extra Algunas pistas Sobre la actualización Y demás Pero eso No es lo que vamos a hablar En el video de hoy Bueno El día 21 Sábado ¿Vale? 21 de agosto Tendremos la Brawl Talk Luego llegaría el 23 24 25 Los Sneak Peek Y día 26 La nueva actualización Gente ¿Para qué? Para que luego Aquí recuerden Que la nueva actualización No llega todo El contenido Solamente llega Pues lo que vienen siendo Los nuevos modos Si van a meter nuevos modos No sé Los cambios de balance Y todo eso Hasta luego El día 30 Que ahí es donde llega Todo realmente Llega el nuevo Brawl Pass El nuevo personaje del pase ¿Vale? El nuevo Brawler cromático Y llega todo lo demás ¿Vale? Los nuevos mapitas La nueva ambientación Todo eso ¿Vale? Con lo cual Gente Ya saben No llega todo Nada más Meter la actualización Sino que tendremos Que esperar un poquito más Hasta que salga también El Brawl Pass Que es lo importante Entre comillas Para que ustedes entiendan Y bueno gente Esto sería todo Por el vídeo de hoy Espero que de verdad No les haya resultado Tan lioso Como la última vez Me he parado mucho más En los detalles Y todo eso Para que no les cueste ¿Vale? Pero de todos modos Recuerden que si tienen alguna duda Estoy dispuesto a decírselo Aquí abajo En los comentarios Como siempre Así que gente Nada más Espero que les haya Encantado el vídeo Y si es así ya saben Revienten el botón de like Suscríbanse Si lo comparten Eso sería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao